¿Señora, su nombre completo, por favor? Hermelinda. Con L de linda, como yo. Linda. Buenas tardes, disculpen. Este es un asalto. Arriba las manos, por favor. Permiso, quítate. Permiso. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto, maldita! ¡Cero! Disculpen si grité, es que nadie me estaba haciendo caso. Tranquilo, tranquilo. Si lo que hacemos está bien. Vaya pregunta. No quiero parecer pedante, pero creo que lo que hacemos puede llegar a cambiar el mundo. Amiga, ¿qué tal? ¡Habla! ¿Qué te puedo atender? ¿Qué tal? Estoy buscando... No sé si habría forma de... ¡Dime, mamá! ¡Bota, bota! ¡Con confianza! No sé cómo decirte esto para que no lo tomes a mal. Disculpe el atrevimiento, ¿no? Pero me puedes dar la plata que está ahí en la caja, porfa, ¿toda? ¿Esto es un asalto? ¿Causa, me estás robando? Sí, dame toda la plata, porfa. Sí, tanta máquina, causa no puedo. Mi jefe me ha dicho que ponga resistencia, pecaosa. Y que diga que no hay plata. Mira, con mi madre que yo te haría todo distinto, pero esta tienda no es mía, batería. Ay, ya, te entiendo, te entiendo. O sea, tienes que cuidar tu trabajo, pero... Ah, pero no sé si esto podría ayudar. ¡Claro que sirve! Pucha, qué chévere. Ya, pero no bien, causa. Apunta, apunta mi pelo, le chorón, apunta bien. Claro, ¿sí? Así está bien. Sí, levántala más, levántala más. Ay, ya, ya, así está bien. Ay, para que vea la... Mucho más a la izquierda, para que le vea la cámara de seguridad. Ya, ya, ahí está. Ahí está, perfecto. Ya. ¡Placa! Ay. ¿Tienes un chicle? Es que hoy día tengo un plan y quiero que mi boca huela a fruta. Ay, ya. Perdón, causa. Mira, no te voy a poder atender porque ahorita primero lo primero. No, 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 no. Por mí no se preocupen, por favor. El cliente es primero. Apúntalo nomás. Después me asaltas. Claro. Ya, espérate un poquito. Chicle de menta tengo nomás. Bien. Toma, causa. 50. No, 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 tranquilo. Yo pago por las molestias. No se preocupe, señor. ¿Qué caro? Gracias, brother. ¡Un provecho! Bien, causa. De vuelta te lo doy. Oye, ¿en qué estábamos? Ahí, en que empezamos a saltar. Ah, verdad, verdad. ¿Así? A la derecha, a la derecha. Ahí. Uno dice robo, asalto y que es una experiencia traumática. La gente se queda nerviosa. La policía nunca llega. Es por eso que aquí con mi brother, que también es mi socio, hemos decidido llevar esta profesión, digamos, a otro level. Con más nivel. Nos vemos. Chao, chao. Ay. Perdóname. Disculpa, ¿te conozco a algún lado? No, no. Lo que pasa es que te vi hablando por celular y quería pedírtelo. Ay, pero mira, hay un problema. Tengo novio. No, te felicito. Pero no, no, no. No quería pedirte el número, sino el aparato. Uy, es que estoy mandando un WhatsApp muy urgente. Ay, no, faltaba más. Te espero. Ah, ok. Mándalo tranquilo. ¿Me podrías dejar el chip? Ah, por supuesto. Esto es un trámite. Conseguí un nuevo chip. Vale, puede ser. Sí, sí, es un trámite. A ver, ¿me ayudas? Te ayudo, claro. Eh, pa... Acá está. Ahí está. Genial. Bueno, ahora sí. Llévatelo. Muchas gracias. Ay, gracias. Nos vemos. Bye. Como verán, hemos dejado atrás el maltrato, la violencia, y hemos aplicado el buen trato y la amabilidad en nuestros actos delictivos. Discúlpenlo en las cuerdas, después la flojo y sorry por la mordaza. Pura formalidad, en verdad. Mire, ahora usted va a tener que llamar a su familia por el tema del rescate. Oye, aquí yo le hice un libreto para que lo use como referencia cuando hable con ellos. No se lo tiene que aprender de morir, no se lo pido. Lo que sí le pido, por favor, es que no se olvide de la dirección y el monto. Es importante eso. Oye, hablando del monto, creo que nos hemos excedido. No, no, demasiado. Justo pensaba eso. Hay que rebajarlo. Además, el tío es jubilado del FUNAVI. Ah, no, con razón, corazón. Sí, bueno, eso lo conversamos luego, ¿no? Por ahí que nos puede pagar por partes. Todo su conversa. Ah, eso sí, no se olvide de enviarme su correo para el recibo por honorarios. Ahora es electrónico. Bueno, uno no toma decisiones a la ligera. Nuestros clientes, bueno, nuestras víctimas, no pasan un momento malo, ni tan desagradable. Más bien tienen una experiencia más nice. ¿Quién anda ahí, eh? Perdón, ¿quién eres tú? Ah, disculpe, señor, no quería despertarlo. Mira, aquí tiene un vasito de leche calientita y una galleta. ¡Uy, las galletas! Aquí están las galletas. Linda casa. Gracias. Esta leche y galletas son para que ustedes se relajen mientras nosotros vamos asaltando, viendo que nos vamos a llevar y todo eso. Pero ustedes no se preocupen, no vamos a hacer ruido para que ustedes puedan seguir descansando. Dime que mañana es día laborable y no queremos que pasen una mala noche. Amor, ¿qué pasa? Nada, amor, tranquila. Son unos rateros que han venido a vaciarnos la casa. Pero bien chévere los choros, ¿ah? Dime, mamá, nos están pensando todos, galletas, leches, todas. Qué bien, qué bien. Ah, vos me robaste el celular ayer. ¿Te acordás de mí? Sí. ¿Bien? ¿Todo bien? Si se olvidó de algo que tiene mi tarjeta, nos avisa cualquier cosita. Ah, oye, asesor del congreso. Para tu vida. Muy amable. Es lindo saber que aún quede esperanza, de un mundo mejor. Chulo, policía. Doctor. Mira cómo está la casa desordenada. No tenemos ni casa profesionales. ¿Qué van a decir? Buenas noches, señores. Venimos a comunicarles que quedan detenidos. Hay mucha denuncia contra ustedes, ¿ah? Pero de muy buena onda. Hablan muy bien de ustedes. Muy bien. Por favor, caballeritos, sus manitas atrás. Sí, claro. Las esposas. ¿Cómo las esposas? Oye, no, no, no. No se preocupe. Nosotros nos sujetamos las muñecas. Son los laboradores que son bastante detenidos, ¿ah? ¿Y cuántos tiempos vamos a estar en casa? Más o menos 12. ¿12 años? No, 12 horas. Lo que pasa es que los fiscales son recontra amables y serviciales. Ay, menos mal. Tiene un baby shower. ¿Es raioso o no? Sí, varoncito. Ay, varoncito. Si esto fuera cierto, no estaríamos en el Perú. ¡Ya caminando! ¡Arriba las manos! ¡Usted no! ¡Es ladrón como no es imbécil! ¡Vá para allá, aguasle!